Nosotros estamos en el canal V de VTR, usted sabe que, lamentablemente, tengo que decir esto, voy a nombrar y tal vez perdamos suscriptores, pero Netflix, usted sabe que ha penetrado la televisión y nos tienen problemas. ¿Qué es de cierto de esto de que los Venegas tendrían una nueva temporada en Netflix? Es humorista este juez. Hace buenos chistes. No, o sea, soy... No, imposible. Soy derechamente un joven que le da internet. No, 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 imposible, imposible. Imposible nueva temporada... Han pasado muchos años, vos queridos. Muchos años, demasiados años. Muchos roces hubo en los Venegas. ¿Qué nos puede contar algo que no se haya sabido? No, si nosotros teníamos muy buenas relaciones. Por algo estuvimos 22 años en la televisión. ¿22 años? 22 años, viste. Hubo como 17 años en que grabábamos todo el año, pero los últimos 10 nos repetían. Es decir, llegó un vivo a la televisión nacional y dijo, ¿y para qué estamos grabando con estos hueones todo el año? ¿Por qué no grabamos medio año y después repetimos? Pregúntenme, ¿cuándo me pagaron esas repeticiones? Ah, ¿a usted no les pagan las repeticiones? Porque Macaulay Culkin, mi pobre ejército, ¿a él le pagan todas las navidades la repetición de la película Home Alone? No, nosotros tuvimos que pelear mucho eso porque no querían pagar las repeticiones. De ahora he estado peleando, no quiero mentir, unos 6 años con los ejecutivos de televisión nacional para que pagaran. Porque yo como era director de la organización que tenía que preocuparse por eso, tenía que ir a hablar con estos hueones y nunca pagaba. Hasta que finalmente llegó un ejecutivo que dijo, ya cortemos esta cuestión, no cortemos esto. Ya, yo pedía 200 millones, me dieron un cuarto. Pero me dieron, ¿viste? Entonces al final, después de tantos años, dije ya, ok, ok, cerremos esta cuestión. Y nos pagaron esa repetición, pero a un precio mucho más bajo. Pero la pagaron. O sea, usted igual pudo recaudar harto dinero. Sí, fue un dinero importante, sí. A propósito de eso, Adriano, usted sabe que la televisión está en crisis, nosotros estamos haciendo acá, nosotros tenemos acá una cajita recolectora donde la gente puede hacer, los invitados pueden hacer sus donaciones. Es como una especie de propina para mí, para que podamos seguir grabando. Es un beneficio más que nada, igual podría... ¿Puedo sacar vuelta? No, no, en verdad la idea es que usted nos dé plata, acá. Lo que usted quiera, lo que usted quiera, un botón, una moneda, un peso... No, 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 ¿qué botón? Dinero. Piense usted que está en el Teletrack, acá puede apostar que usted quiera. Dinero en efectivo, ahora tengo algunas monedas, tengo una, dos, tengo... Esas van en oro, sí. Tres monedas, sí. Con decirle que el invitado le hacía pasar, nos dejó una araña. Así que... ¿Una araña? Sí, así que con esas monedas estamos... Ahí está, por favor. Muchas gracias, aquí está la primera donación, 300 pesos. Anóteme el dinero. Del compadre Moncho. ¿Le ha gustado el programa? Mira, los ejecutivos de Televisión Nacional no me pagaban. Y este güey me quita plata. ¿Tú, Adriano? Estamos mejorando la televisión. Sí.